Dictan prisión preventiva contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, luego de ser presentado ante un juez en la Corte Suprema de Justicia de ese país. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebra la sesión extraordinaria para considerar la situación en Nicaragua este próximo viernes, 18 de febrero a la 1 y 30 de la tarde, esto a solicitud de varias misiones, entre ellas Canadá, Estados Unidos y Costa Rica. Migrantes procedentes de Nicaragua, Venezuela, Guatemala y República del Congo se cosieron los labios en la ciudad de Tapachula, México, para presionar a las autoridades de ese país y que realicen de manera rápida la emisión de visas a los indocumentados. A ocho años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, fue condenada la presa política, su y en Barahona, por una juez de Managua. Siete presos políticos, entre ellos tres precandidatos presidenciales, continúan este miércoles enfrentando un juicio. Se conoció que el juez a cargo de la causa ha rechazado los incidentes de nulidad promovidos por los abogados defensores. El ex diplomático y preso político Mauricio Díaz fue declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional por un juez capitalino. El proceso judicial fue criticado por el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. El cronista deportivo Miguel Mendoza fue condenado a una pena de cárcel de nueve años por un juez capitalino, además quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos. La Asamblea Nacional aprueba la ratificación del convenio suscrito el pasado 10 de enero entre Nicaragua y China para desarrollar cooperación en diferentes campos del país. Después de declararse culpable ante un juez capitalino por el delito de homicidio imprudente, fue condenado a dos años y seis meses de cárcel el conductor que atropelló al joven repartidor de pedidos ya el pasado 7 de enero. El aumento de casos de COVID-19 en el país se debe a la variante Omicron, que predomina en Nicaragua y en Centroamérica, aseguró el gerente de incidencia para el COVID-19 de la OPS. El MIFIC le notifica a panaderías del país que el quintal de harina costará mil ochenta y siete córdobas a partir del primero de marzo. El Ministerio de Gobernación cancela seis ONGs extranjeras más y las señala de haber estado acéfalas e incumplir con sus estados financieros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición ESLAR. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro, Richly Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, Maribel. Amigos televidentes, gracias por informarse con nosotros. Maribel Montenegro. Muy buenas noches. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, celebrará una sesión extraordinaria el viernes 18 de febrero para considerar la situación en Nicaragua. A la una y treinta minutos de la tarde de este viernes, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebrará sesión extraordinaria para considerar la situación en Nicaragua. Así fue dado a conocer este miércoles a través de las redes sociales de la organización, esto en respuesta a la solicitud realizada este martes por los representantes de las misiones de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Ecuador, Antigua y Barbuda, quienes enviaron una carta pidiendo dicha reunión. El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el embajador Everson Hall, representante permanente de San Cristóbal y Nieves, en la carta saluda atentamente a todas las delegaciones y les convoca a la sesión extraordinaria. La solicitud es enviada a pocos días del fallecimiento del preso político y exguerrillero sandinista Hugo Torres, por lo que este tema podría ser parte del debate. El pasado sábado, tras conocerse la noticia del fallecimiento de Torres, la Secretaría General de la OEA, a cargo de Luis Almagro, expresó su condena por el deceso del preso político y condenó también, categóricamente, la persecución y detención arbitraria por razones políticas en el país. Asimismo, consideró abominable que se mantengan detenidos presos políticos con enfermedades terminales sin asistencia médica necesaria, violándosele sus derechos fundamentales. María Esther Ordóñez, Acción 10. A ocho años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, fue condenada la presa política Suyén Barahona por una jueza de Managua. La jueza Ulisa Tapia Silva, titular del juzgado décimo tercero de lo penal de juicio de Managua, condenó a la presa política Suyén Barahona a ocho años de prisión por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. Familiares de la red de conciencia consideraron que la condena es ilegal e injusta. Bueno, definitivamente nosotros pues como familia consideramos que estos juicios son ilegítimos, son ilegales y deberían ser nulos. Se han cometido un sinnúmero de irregularidades, pero empezando pues por las mismas leyes que diseñaron para criminalizar la protesta o el disentimiento. Durante la lectura de la sentencia en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote, ocurrió un momento muy emotivo, ya que la presa política se enteró del fallecimiento de su compañero de lucha y amigo, el general en retiro y preso político Hugo Torres. Ella al darse cuenta de la muerte de su compañero y amigo de Hugo Torres, pues sí estaba muy dolida, como todo ser humano, pero al salir de la sala gritó, Hugo Torres presente, presente, presente. Y según lo que nos dijeron, pues sí, fue muy conmovedor. Barahona fue detenida por la policía el 13 de junio del año pasado y ya lleva 248 días tras la reja en el Nuevo Chipote. Su hermana asegura que la rea de conciencia dijo que desde la cárcel mantendrá la convicción y principios de Hugo Torres y aprovechó para exigir una vez más la liberación de su pariente y de todos los presos políticos. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El ex diplomático y preso político Mauricio Díaz fue declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional por un juez de Managua. El proceso judicial fue criticado por el CENIT. El ex embajador y preso político Mauricio Díaz Dávila este miércoles fue declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional por un juez de Managua. Acción 10 llamó a familiares del reo de conciencia para conocer su posición sobre el proceso judicial que enfrenta a su pariente, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes. No obstante, doña Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, cuestionó dicho proceso. Es uno más de los tantos juicios perversos, farsas judiciales a que están siendo sometidas las personas que se encuentran desde el 28 de mayo hasta la fecha en el chipote. Y después otros que fueron capturados después y que están siendo, aparecen allí que los procesos se realizaron en tales fechas. Entonces el juicio de Mauricio Díaz, eso que se está llevando, es otra farsa más. Díaz, de 71 años, es directivo del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad. Tiene una amplia trayectoria diplomática ya que fue embajador de Nicaragua en Costa Rica entre el año 2000 al 2004 y ante la Organización de Estados Americanos entre 1999 y el 2000. El reo de conciencia es conocido por hacer análisis y críticas a las políticas del gobierno. Fue detenido por la policía el 9 de agosto del año pasado y ya lleva 191 días tras las rejas de una celda en la dirección de auxilio judicial de la policía, conocida como el nuevo chipote. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Siete presos políticos, entre ellos tres candidatos presidenciales, continúan este miércoles enfrentando juicio. Acción 10 conoció que el juez a cargo de la causa ha rechazado los incidentes de nulidad promovidos por los abogados defensores. Los presos políticos, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Palé y Tamara Dávila, este miércoles continúan enfrentando la audiencia de juicio en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocidas como el nuevo chipote. La Fiscalía los acusó del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, mientras Acción 10 conoció que el juez a cargo de la causa ha rechazado los incidentes de nulidad promovidos por los defensores de los reos de conciencia. Los abogados solo están documentando todas las irregularidades y presentando todas las pruebas de nulidad y la arbitrariedad del juicio, pero la sentencia ya está dada. Maradiaga, Chamorro y Cruz son opositores al gobierno que habían anunciado públicamente sus intenciones de ser candidatos a la presidencia de la República en las pasadas elecciones generales del 7 de noviembre, pero fueron detenidos por oficiales de la policía en diferentes circunstancias, mientras que Tamara Dávila es miembro de la organización opositora denominada Unidad Nacional Azul y Blanco, que surgió a raíz de la prosteta ciudadana en abril de 2018 en contra de las políticas gubernamentales. Ella fue detenida el 12 de junio del año pasado y ya lleva 248 días tras las rejas. Yo espero que no, Carlos. Yo espero que el gobierno los libere porque son inocentes. Y los juicios que están pasando son una farsa, sin ningún fundamento legal. Entonces yo espero sí que los liberen pronto. José Adán Aguerri fue presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y defendía la alianza de los empresarios con el gobierno de Daniel Ortega, hasta que la misma se terminó en el 2018, mientras que Violeta Granera es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y se caracteriza por hacer críticas a la administración de los gobernantes. José Palé es integrante de la organización opositora conocida como Coalición Nacional y sobresalía por hacer análisis políticos. Abogados de los reos de conciencia han señalado que la Fiscalía pretende demostrar la culpabilidad de sus defendidos, haciendo uso de los mensajes que estos enviaban a través de un grupo que tenían en la red social de WhatsApp. Informó para Acción 10, Carlos Larios. El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza fue condenado a una pena de cárcel de nueve años, además de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos por un juez capitalino. El periodista y preso político Miguel Mendoza este miércoles fue condenado a una pena de cárcel de nueve años, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y los bienes que le ocupó la policía, entre ellos un vehículo, quedaron confiscados, denunciaron sus familiares. En principio nosotros como familia rechazamos desde un inicio su detención, pues el juicio y ahora pues la sentencia, por supuesto que nosotros la rechazamos y seguimos diciendo pues que lo que han cometido con Miguel es una arbitrariedad, es una injusticia, Miguel no ha cometido ningún delito, es un reo de conciencia y seguimos confiando en Dios que estas cosas tienen que cambiar. Mendoza fue acusado por la Fiscalía por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y enfrentó el juicio en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como el Nuevo Chipote. El preso político es un cronista deportivo que utilizaba sus redes sociales para criticar las políticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero dejó de hacerlo luego que el 21 de junio del año pasado, oficiales de la policía lo detuvieran y los trasladaran a la celda del Nuevo Chipote, donde ya tiene 240 días de estar soportando malos tratos según denuncias de sus familiares, informó para Acción 10, Carlos Larios. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédese con nosotros en Acción 10. Continuando con más noticias, a dos años y seis meses fue condenado el conductor que atropelló al joven repartidor de pedidos ya el pasado 7 de enero. Condenan a William Osmar Pastrán Moreno, de 43 años, quien se declaró culpable por la muerte de Eduardo Francisco Aguilar Pilarte, el joven repartidor de pedidos ya. La sentencia impuesta por la juez tercero local penal de Managua, Lidia O'Connor Vargas, fue de dos años y seis meses por el delito de homicidio imprudente, condena que deberá cumplir hasta el 7 de julio del 2024. El abogado defensor explicó que no apelará a la sentencia, ya que en los próximos días solicitará la suspensión de la misma. Vese a que inicialmente la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para William, durante la audiencia de debate de pena, no estableció los agravantes. En un comunicado brindado por la Policía Nacional el pasado 8 de enero, señalaron que Pastrán conducía a exceso de velocidad, una irresponsable acción que le arrebató la vida a Eduardo. El fatal accidente ocurrió en la pista Juan Pablo II, del puente La Reinaga, dos cuadras al norte. Xochitl Mendoza, Acción 10. Familiares de una niña de 10 años de edad se encuentran desesperados, luego que el pasado 10 de febrero su abuelo, Félix Díaz, se la arreactara de su centro educativo, ubicado en el municipio de La Sabana, en el departamento de Madrid. A continuación, la información. Los familiares de una niña de 10 años de edad se encuentran desesperados, luego que el pasado 10 de febrero, su abuelo, identificado como Félix Díaz, junto con otras dos personas, llegaron al centro escolar de la comunidad de Apanaje, ubicada en el municipio de La Sabana, y le arrebataron a la menor sin ninguna explicación, a la maestra que le estaba dando clases. La niña, inclusivamente, si pueden ver en las imágenes donde se agarraba a la pobrecita de un poste para que no se la llevaran, pero fue imposible, además la arrastraron y se la llevaron. Sí estamos preocupadas porque hasta hoy no sabemos si la niña está bien de salud, está mal, no sabemos nada. La policía no ha hecho nada, mi primo se ha movilizado y no tenemos ninguna respuesta de la policía porque miro que están lentos aún en el caso. Los parientes informaron que al parecer la menor se encuentra en un barrio de Managua y quien llegó a sacarla por la fuerza fue la mamá acompañada con su abuelo y que esta no tenía la custodia porque supuestamente las dejó abandonadas desde recién nacida. Y si me estás escuchando devolver a la niña porque te vamos a castigar, tenés que devolverla porque no te dio el derecho que te la robara a como te la robaste. Sí, la niña psicológicamente está dañada porque nunca se había separado de su papá, pero sí tenemos la plena seguridad que la vamos a encontrar. La denuncia ya está interpuesta ante la policía de la localidad, quienes están investigando el caso. Les informó Hagediel Rivera Cornejo. Es momento de irnos a publicidad, no se retire, ya regresamos. Continuamos, dos personas lesionadas en accidente de tránsito registrado la madrugada de este miércoles en el municipio de San Isidro, en el departamento de Matagalpa. Dos personas identificadas preliminarmente como David Flores Cardona y Manuel Sánchez Ruiz resultaron con lesiones de consideración luego que el vehículo que viajaban se saliera de la vía y se estrellara contra un árbol. De acuerdo a testigos, las causas que haya provocado que el vehículo perdiera el control fue debido a la presencia de supuesta arenilla sobre la vía. Las víctimas se dirigían con unos instrumentos musicales de Managua con destino a Ocotal, Nueva Segovia. Fueron trasladados al hospital Pedro Altamirano de la Trinidad Estelín. El hecho se registró al amanecer de este miércoles en el kilómetro 115 de la carretera Panamericana frente a las instalaciones de la empresa arrocera Samuel Mansey en el municipio de San Isidro en el departamento de Matagalpa. Para Acción 10 les informó David Palacios. Según la Dirección de Tránsito Nacional en el país fallecen casi tres personas a diario por accidentes vehiculares, cifra mayor al mismo periodo anterior. En lo que va del año a diario 2.9 personas se convierten en víctimas mortales por accidentes vehiculares mientras que el año pasado la cifra fue de 2.5 según detalló en entrevista a Canal 4 la jefa de Tránsito Nacional Vilma Reyes. Este año va con la misma línea, el mismo indicador del año pasado. El año pasado crecieron todos los indicadores. El indicador de peligrosidad tuvimos más fallecidos. El indicador de ocurrencia tuvimos accidentes y también de lesionados. Este año lo que llevamos hasta el momento nos dice que casi tenemos tres fallecidos diarios. 2.9 de fallecidos diarios. Pero la tendencia te marca que tenemos que trabajar fuerte. El estado de ebridad y el exceso de velocidad son las principales causas de accidentes en el país. Los días con más colisiones son los viernes, sábados y domingos entre las 5 de la tarde a las 4 de la mañana. ¿Qué hemos logrado reducir? Los lesionados. Los lesionados, pero la ocurrencia y los fallecidos está para arriba. Lo que son los lesionados, lo tenemos como 90 lesionados menos. El año pasado Nicaragua cerró con 45.927 colisiones, 19% más que en el 2020, dejando como saldo a 3.332 lesionados y 904 muertes. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un operativo de la policía en Chinandega deja como resultado la ocupación de 60 mil dólares y la detención de dos salvadoreños quienes trasladaban el dinero oculto en un microbus. En el puesto fronterizo del Guasable en Chinandega, este lunes, la Policía Nacional realizó la captura de dos salvadoreños quienes trasladaban 60 mil dólares ocultos en un microbus. Según investigaciones policiales, en el medio de transporte también se encontraron dos paquetes de drogas debajo del asiento del conductor. Las autoridades indicaron que el dinero es proveniente del crimen organizado, por lo que los sujetos identificados como José Rubén Vázquez Benítez y Luis Arnoldo Mejía Sánchez serán puestos en manos de la Fiscalía para el debido proceso judicial. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Ministerio de Gobernación amplía lista de ONGs extranjeras a las que fueron canceladas sus personerías jurídicas. La razón, aparentemente, no fueron registradas como agentes extranjeros. Más detalles de esta noticia con nuestro periodista Jimmy Romero, quien nos tiene todos los detalles. El diario oficial La Gaceta publicó este miércoles la cancelación de personerías jurídicas de seis nuevas organizaciones no gubernamentales extranjeras. El argumento que utilizó el Ministerio de Gobernación fue que violaron las leyes nicaragüenses, entre ellas la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros, y la Ley 977, Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas Destructivas Masiva. Gobernación también argumentó que se tomó esa medida porque dichas organizaciones obstaculizaron la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones de la Institución. En 2020, previo a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, la ONG UIF, de origen sueco, había anunciado el cierre de sus operaciones en el país por los trámites engorrosos que implicaría dicha medida. También el documento señala que las seis organizaciones se encontraban a céfalas, es decir, no tenían constituida su junta directiva. Otros de los señalamientos de MIGOC fue que desconocían la ejecución de los fondos y si sus proyectos fueron acordes a sus objetivos y fines, para los cuales se les autorizó el registro en Nicaragua. Las ONGs eran originarias en su mayoría de Estados Unidos, Irlanda, Suecia y Suiza. Sus inscripciones en Nicaragua las realizaron entre los años de 1994 a 2018. Jimmy Romero, Acción 10. Desde el exilio, la esposa del preso político Félix Maradiaga reacciona ante el proceso que enfrenta su esposo en la dirección de auxilio judicial. Es que decía... El exilio vía telefónica, la esposa del aspirante presidencial y reo político Félix Maradiaga, se refirió a las incoherencias y vacíos legales en el juicio de su esposo, que por segundo día continuó en la dirección de auxilio judicial o nuevo chipote. No es posible que se esté utilizando y que se esté diciendo de que su participación como defensor de derechos humanos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esté siendo utilizado ahora para incriminarlo a él de hacer menoscabo a la integridad o incluso de que ha pedido sanciones, etc. O sea, mi esposo ha sido consistente a lo largo de todos sus años de trabajo, tanto en el sector público como en el servicio a través de la sociedad civil. Siempre que el Estado de Nicaragua debe y debía respetar los derechos humanos, los derechos ciudadanos, las libertades públicas de todos los nicaragüenses. Valle asegura que tiene dos años de no ver físicamente a su esposo porque no le permiten ni siquiera una llamada telefónica. Ahora en febrero yo voy a cumplir dos años de no poder ver físicamente a mi esposo. Dos años desde la última vez que le pudimos dar un abrazo. Y más de ocho meses que no he podido escuchar ni siquiera su voz porque no se nos ha permitido poder tener ni una videollamada, ni una llamada telefónica, no se nos ha permitido poder entregarle o recibir cartas escritas de él. O sea, yo no he tenido ningún tipo de comunicación. Y finalmente, pues, contarles que yo estoy en el exilio. Yo por razones de seguridad tuve que salir y también esto me impide a mí poder estar presente allá para ver a mi esposo, para apoyarlo directamente, pues, en persona. Entonces, es bien difícil, es bien difícil. Y, bueno, lo que esperamos, ¿verdad?, es nuestra fe firme en Dios confiando de que la justicia divina va a llegar a nuestras vidas y que nuestros familiares van a quedar libres. El aislamiento familiar de todo privado de libertad es considerado por organizaciones internacionales de derechos humanos como un método inhumano y degradante, según la esposa del aspirante presidencial. Con cámara de Erasmo Hernández, Ocia Fran Sánchez, Acción 10. En otros temas, la mañana de este miércoles, frente al Colegio Teresiano, carretera Amasaya, se registró un accidente de tránsito donde el conductor de un camión se estrelló contra un árbol. Ronald Rodríguez Solís nos brinda el detalle de esta nota. De milagro, los ocupantes de un camión resultaron ilesos luego que se estrellaran contra un árbol y terminaran en el interior de una canaleta ubicada frente al Colegio Teresiano, en carretera Amasaya. Esto ocurrió después que el conductor de un carro, en supuesto estado de ebriedad, les invadiera la preferencia al realizar un giro sin la mínima precaución. Pues la verdad es que venimos aquí recto del oriental y se nos cruzó el carro de izquierda a derecha, un solo, invadió los dos carriles. Y lo esquivé, pero todavía lo alcancé a pegar en la cola. Y me destabilizó y vine a estrellar en los palos. ¿El del carro fue el que le invadió? Sí, viven en borracho, viven en borracho, correcto. Me invadió los dos carriles, de izquierda a derecha. ¿No hubo ninguna persona lesionada? Solo yo, nada más, golpeado. ¿A dónde se traslada? Andy Quinomo. ¿Qué nombre? Jairo Morales. ¿Anda va dejando cargo? Sí, venimos del oriental, del norte. Afortunadamente, en el suceso registrado a tempranas horas de este miércoles, hubo solo daños materiales. La policía de tránsito, a través de la prueba de alcoholemia, determinará si el conductor del carro iba o no bajo los efectos de licor. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida volvemos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, se convirtió en colaborador de la Administración para el Control de Drogas, DEA, en el 2018 y dio información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del gobierno de Venezuela y según nuevos registros judiciales revelados hoy en el marco del proceso judicial en su contra. Alex Saab se convirtió en colaborador de la Administración para el Control de Drogas, DEA, en 2018 y dio a los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del gobierno chavista. Esos datos se desprenden de los nuevos registros judiciales desvelados este miércoles en el caso de corrupción estrechamente vigilado. Saab es señalado de ser presuntamente desaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según se detalla en el documento publicado este día, Saab, quien es empresario colombiano, perdió casi 10 millones de dólares de su fortuna como parte de su acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidense en su Colombia natal y en otros lugares. Sin embargo, fue desactivado como fuente tras incumplir el plazo del 30 de mayo de 2019 para entregarse. Dos meses después, fue acusado en un tribunal federal de Miami por cargos de desviar millones de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno socialista de Venezuela. Según Estados Unidos, Saab es considerado como el principal conducto de la corrupción en Venezuela, alguien que cosechó enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones de personas en la nación sudamericana pasaban hambre. Saab, de 50 años, fue extraditado a Estados Unidos en octubre pasado desde Cabo Verde, donde fue detenido a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense y ahora enfrenta en una corte de Miami un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró no culpable el pasado 15 de noviembre. Este miércoles, un juez federal programó para el 11 de octubre el juicio de Saab en una audiencia en parte cerrada a la prensa y al público. La Fiscalía y la Defensa de Saab discutieron principalmente el tema de la supuesta inmunidad diplomática del acusado que se ventila en una corte de apelaciones en Atlanta para poder programar el juicio. María Esther Ordóñez, Acción 10. Cinco nicaragüenses fueron detenidos en Panamá y están bajo una investigación por trata de migrantes. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Las autoridades en Panamá informaron este miércoles que han detenido hasta el momento a cinco nicaragüenses que están bajo una investigación por presuntamente ser parte de una red de trata de migrantes que se dedica al traslado de nicaragüenses hacia Panamá. La operación caminante que se dio el 15 de enero de este año en la cual son aprendidas seis personas, tres panameños y tres nicaragüenses que en conjunto estaban movilizando a 26 migrantes de origen nicaragüense entre un infante y dos adolescentes. Este grupo, de acuerdo a los elementos de convicción, en efecto, se comunicaba y desarrollaba entonces esta movilización de una manera coordinada en cuanto a la actividad de tráfico ilícito de migrantes que puedan estar desarrollando estos nacionales de Nicaragua en su país. En efecto, sí se han detectado a manera de llegar en ambos casos. Se mantenían con sus padres como migrantes en objeto de tráfico ilícito y en su estado de vulnerabilidad ellos se van entonces a entrar a la República de Panamá. Según la información brindada, los detenidos han sido puestos a la orden del Ministerio Público donde de ser declarados culpables podrían ser condenados de entre 10 a 15 años de prisión. En uno de los operativos, las autoridades policiales lograron el arresto de varios supuestos coyotes, entre los que hay una mujer y un menor de edad, ambos nicaragüenses. Donde se da el rescate de 17 migrantes en el medio de un infante de la nacionalidad nicaragüense y también obviamente por los cortos del periodo las mismas se mantienen en su etapa de multitud. El trabajo policial permitió el rescate del grupo de personas objeto del tráfico ilegal en el marco de la operación El Caminante. Con información de Ronnie Bustos, María Esther Ordóñez, Acción 10. La variante Omicron es la predominante en el aumento de casos de COVID-19 que se registran en Nicaragua. Así lo detalló la OPS en su informe semanal. Durante las últimas semanas, el Ministerio de Salud ha reportado un aumento de casos de coronavirus. Según el gerente de incidencias para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, se deben a la variante Omicron. En Nicaragua, como en los demás países de América Central, se ha observado un pico de transmisión durante las últimas semanas, empezando en diciembre, con un claro predominio de Omicron. Las secuencias reportadas por todos los países de América Central es de más del 92% de la variante de preocupación Omicron. Y lo que corresponde a la información que estamos recibiendo directamente también de las autoridades de Nicaragua y la publicación de secuencias en cuanto a la presencia mayoría, casi único de Omicron detectado en Nicaragua. En su último reporte, el MinSA registró 104 casos positivos en una semana y un fallecido. Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, han muerto 229 nicaragüenses por esta causa. La doctora Clarisa Etienne, directora de la OPS, dijo que no se puede predecir el fin de la pandemia. ¿Por qué pueden surgir nuevas variantes? Es por ello la importancia de la vacunación y las medidas de salud pública. Nosotros podemos contribuir a poner punto final a esta pandemia y en lugar de simplemente esperar ansiastamente ver el final, debemos ser activos en esta lucha en contra de la pandemia para poner punto final a ella en un corto plazo. Incluso con la flexibilización de las medidas, necesitamos seguir siendo cautos y evitar lo que nosotros llamamos las tres C, evitar los espacios cerrados con escasa ventilación, evitar lugares con grandes conglomoraciones y también evitar el contacto estrecho y las conversaciones de cerca. El lavado de manos, el distanciamiento social y el uso correcto de los cubrebocas funciona efectivamente contra el COVID-19 y sus variantes. Xochitl Mendoza, Acción 10. Damos espacio a nuestros anunciantes y a volvernos. Gracias por su fiel sintonía. El incremento en la materia prima para la elaboración del pan es una situación que agobia a los panaderos de Nicaragua, quienes afirman no aguantar más esta situación que pone en peligro sus negocios. Jimmy Romero nos amplía. A partir del primero de marzo, los dueños de panaderías tendrán que pagar 87 córdobas adicionales por el quintal de harina. La noticia fue dada a conocer este martes por las autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. Asimismo, se suspenderá el subsidio gubernamental a esta materia prima. Mire, ayer nos dieron esta noticia, todavía no he afinado números, pero yo creo que el pan popular mínimo va a costar 2.25, pero es un precio tentativo, pues porque tengo que sentarme a hacer números para salir con precio exacto, donde no pueda, aunque no gane, pero que no pierda. Por su parte, Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara del Pan, afirma que el ajuste del pan y sus derivados se haría de forma individual, tomando en cuenta que la harina no es la única que aumentaría en las próximas semanas. Aceites y mantecas, mejorantes para masa, todo lo que viene prácticamente de muy lejos se está encareciendo por miles de razones, que si no hay una razón de un contenedor, que no hay contenedores para transportar, otras razones que se están encareciendo por falta, tal vez, escasez, o en el mundo está demandando muchos productos, porque también los mayores consumidores del mundo, ¿quiénes son? La China, la India, Estados Unidos, Brasil. El pan es un alimento esencial en la dieta de los nicaragüenses. El bollo se comercializa en las pulperías entre 1.50 a 2 córdobas y el sector comprará el quintal de harina el próximo mes en 1.000 córdobas. Jimmy Romero, Acción 10. Se acerca la temporada de verano y habitualmente se sienten altas temperaturas que causan efectos negativos en el cuerpo humano. Un especialista en la materia recomienda tomar las medidas adecuadas y evitar secuelas. Se acerca la temporada de verano en la que es habitual sentir altas temperaturas que en ocasiones son extremas y causan efectos negativos en el cuerpo humano, recordó el especialista en salud pública, doctor Alejandro Lagos. Normalmente cuando la persona se pone mucho tiempo al sol, ¿verdad? O a altas temperaturas, pues hay una cefalea, hay una sensación térmica de calor, hay un estado nauseoso, hay mareos, hay confusión y definitivamente la persona que se pone mucho al sol y que comienza a alterar la temperatura de su cuerpo puede llegar hasta convulsionar. El experto señala que se debe tener especial cuidado con las personas susceptibles a estos golpes de calor, por lo que recomienda rehidratarse frecuentemente. Las personas que son hipertensas y las personas que son diabéticas, las personas hipertensas tienen que acudir cuando vayan de vacaciones o a paliar el calor, tienen que ir con su medicamento, ponerle atención a los ancianos y a los niños. Los niños no se deben de poner por mucho tiempo a las radiaciones solares. De los factores que altera el cuerpo humano es la falta de agua. La falta de agua nos puede dar una deshidratación, la falta de agua nos puede dar una hipertermia, la falta de agua nos puede dar una enfermedad de la vía urinaria. El doctor Lagos instó a la población a mantener mucho cuidado con los alimentos expuestos a altas temperaturas y recomendó no exponerse mucho a los rayos solares, ya que pueden producir enfermedades en la piel. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Mail in Aburto. Un niño de 12 años se suicidó después de sufrir bullying en la escuela y su madre compartió su dramática historia. Drake Hartman, un niño de 12 años de edad que vivía con su familia en Utah, Estados Unidos, se suicidó tras sufrir durante más de un año de acoso escolar en su colegio. Esto según han informado sus padres, quienes detallaron a medios locales que han decidido hacer pública su historia a través de redes sociales con la esperanza de generar conciencia para erradicar este tipo de prácticas. En un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de la mamá del pequeño, ella se pregunta ¿Cómo un niño de 12 años que fue amado por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita alejarse de ella? ¿Qué puede hacer que un niño de 12 años pierda tanta esperanza en su corazón como para atarse la capucha al cuello y quitarse la vida? La respuesta es bullying. Eso escribió el padre del niño en Instagram hace dos semanas las hermanas de Drake lo encontraron en el suelo tras haberse intentado ahogar con una prenda de vestir. Pese a trasladarlo rápidamente al hospital más cercano el niño lamentablemente falleció. Su familia cuenta que el menor de edad era un gran aficionado al baloncesto. Mi hijo estaba librando una batalla que ni siquiera yo podía salvar. Es real, es silencioso y no hay nada, absolutamente nada como padre que pueda hacer para quitar este profundo dolor expresó el progenitor del niño. En su testimonio afirman que el pequeño sufría de maltrato físico y psicológico en el colegio. De hecho, había llegado una vez a la casa con un golpe en el ojo y se había resistido a explicar su origen. El caso del menor de edad ha generado conmoción en Estados Unidos y otros países donde se ha vuelto a situar el debate sobre el bullying. María Esther Ordóñez, Acción 10. A continuación tenemos preparado una cápsula empresarial. Hola Internet, en Pizza Hut siempre entregamos experiencias sorprendentes. Pizza Hut anuncia una deliciosa y nueva pizza para todos sus clientes. Ahora podés disfrutar de Meat and Cheese Bites con queso mozzarella, topping de res, cerdo, bacon, cebolla morada y su salsa barbecue totalmente original. Esta pizza tiene la característica que en su borde además del queso mozzarella original de Pizza Hut tiene una combinación de carnes. En cualquiera de nuestros restaurantes con el hecho de visitarnos pueden disfrutar de cualquiera de estos productos y ordenarla ya sea a domicilio para llevar o en línea en nuestra página web www.pizzahutnicaragua.com Los invitamos a visitarnos y disfrutar de este excelente producto. Encontrala en todas las sucursales del país o bien pídela para llevar hasta tu hogar un nuevo sabor y una nueva experiencia. Saily Aguilar Acción 10 Otras noticias tres meses han transcurrido desde que la vida de una bebé de tres añitos cambió por completo tras quedar en estado vegetal producto de un infarto y edema cerebral. Hoy urge ayuda para sus medicinas. La vida de Briana Arteaga era normal sin embargo hace tres meses fue operada del corazón su estado delicado ocasionó que sufriera un edema cerebral que la dejó en estado vegetativo. Como mamá es muy difícil para usted ver la situación de la niña. Claro claro que es muy difícil claro que es muy difícil pero tenemos que seguir adelante y como le dije tenemos que darle lo mejor que podamos para cuando ella no esté no tenga ese pesar uno. Pero usted tiene la esperanza de que su hija va a seguir a su lado todavía. Claro yo tengo la fe la fe puesta en mi señor que él me le va a parar este cerebrito la parte mala y me le pueda activar la parte buena porque si uno cree en Dios todo es posible Dios levanta hasta muerto y él lo puede hacer. Su madre llora de impotencia al no tener los recursos económicos para comprar un botón 14 FR por 2 centímetros cuyo costo es de 400 dólares además de leche enan sin lactosa en Terec Kix Ultra una crema llamada Derma Cover Baby jeringas para alimentarla toallas húmedas pamper XG entre otras necesidades. Y le hago el llamado a Santa Claus que me brinde su apoyo para mejorar pues la calidad de vida de ella. Isaura se aferra a una esperanza y es que con su amor y cuido su pequeña ser pueda recuperar. En sus manos está poder contribuir a esta causa. Ella vive en el barrio Brisas del Solotlán el costado noreste del Mercado Oriental número 2 cuatro cuadras al lago entrada frente a la Escuela Cristiana Oasis de Esperanza o bien pueden llamar al teléfono 76453938 o al 8173 0099 con imágenes de Julio Real para Acción 10 Marjorie Vargas Antes de finalizar tenemos muchísimas felicitaciones para la pequeña Grisel Samantha Gutiérrez Telles por cumplir 13 años de feliz vida muchísimas bendiciones de parte de toda su familia quienes la quieren muchísimo también saludamos al niño Matthew Guevara por cumplir seis añitos de vida los saludos van de parte de sus familiares quienes lo aman mucho y la pequeña Angélica Sevilla Moraga hoy está cumpliendo cinco añitos de vida muchísimas bendiciones también la señora felicita Picado arriba sus 92 años de vida la felicita su familia hasta el departamento de Ginoteca bendiciones y felicitamos de igual manera a Lilian Munguía por celebrar un año más de feliz existencia así llegamos al final gracias por habernos acompañado feliz noche dictan prisión preventiva contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández luego de ser presentado ante un juez en la corte suprema de justicia de ese país el consejo permanente de la organización de estados americanos OEA celebra la sesión extraordinaria para considerar la situación en Nicaragua este próximo viernes 18 de febrero a la 1 y 30 de la tarde esto a solicitud de varias misiones entre ellas Canadá Estados Unidos y Costa Rica Migrantes procedentes de Nicaragua Venezuela Guatemala y República del Congo se cosieron los labios en la ciudad de Tapachula México para presionar a las autoridades de ese país y que realicen de manera rápida la emisión de visas a los indocumentados A 8 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos fue condenada la presa política su y en Barahona por una juez de Managua Siete presos políticos entre ellos tres precandidatos presidenciales continúan este miércoles enfrentando un juicio se conoció que el juez a cargo de la causa ha rechazado los incidentes de nulidad promovidos por los abogados defensores el ex diplomático y preso político Mauricio Díaz fue declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional por un juez capitalino el proceso judicial fue criticado por el centro nicaragüense de los derechos humanos el cronista deportivo Miguel Mendoza fue condenado a una pena de cárcel de nueve años por un juez capitalino además quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos la asamblea nacional aprueba la ratificación del convenio suscrito el pasado 10 de enero entre Nicaragua y China para desarrollar cooperación en diferentes campos del país después de declararse culpable ante un juez capitalino por el delito de homicidio imprudente fue condenado a dos años y seis meses de cárcel el conductor que atropelló al joven repartidor de pedidos ya el pasado 7 de enero el aumento de casos de COVID-19 en el país se debe a la variante Omicron que predomina en Nicaragua y en Centroamérica aseguró el gerente de incidencia para el COVID-19 de la OPS el MIFIC le notifica a panaderías del país que el quintal de harina costará 1.087 córdobas a partir del primero de marzo el ministerio de gobernación cancela seis ONGs extranjeras más y las señala de haber estado acéfalas e incumplir con sus estados financieros esto fue Acción 10 cara a cara con la noticia